Hoy por la mañana cuando nos trasladábamos para acá y que va dirigido principalmente a los compañeros jubilados le dice Maestro Cepeda después de una larga lucha jurídica para lograr que los trabajadores jubilados miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación obtuvieran el pago de su pensión calculada sobre salarios mínimos y no sobre humas por fin el día de ayer 20 de septiembre del año de curso el 18º Tribunal Colegiado del Primer Circuito concede en el Estado de México dictó una jurisprudencia que determina que la actualización pago o límite máximo de una pensión debe aplicarse el salario mínimo por ser la pensión una prestación de seguridad social derivada de una relación de trabajo Es importante destacar que uno de los criterios que dan soporte a la jurisprudencia es una tesis emitida en un juicio promovido y ganado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a través de un compañero jubilado de la sección 17 del maestro Carlos López Jiménez la aplicación de los salarios mínimos nuevamente después de meses y meses de lucha se aplica de manera obligatoria a partir del próximo 23 de septiembre Palabra cumplida compañeras y compañeros Felicidades